Traen la camiseta bien puesta. Afuera del Palacio de Gobierno, adultos mayores chilenos buscan mejores condiciones en su última etapa de vida. El presidente de Chile, Sebastián Piñera, dio a conocer un plan que busca favorecer la integración social de los adultos mayores y establecer una mirada positiva, inclusiva y saludable de ellos. El problema adulto mejor quiere darles a todos los adultos mayores la oportunidad y la tranquilidad de que van a poder disfrutar esa tercera etapa dorada de nuestras vidas en plenitud, porque lo pueden hacer, porque lo quieren hacer y porque merecen tener esa oportunidad. Los ministerios, el sector privado y organizaciones han dispuesto iniciativas y actividades a favor de las personas de la tercera edad en el Servicio Nacional del Adulto Mayor. Le agradezco, reconozco, valoro el enorme aporte que los adultos mayores hacen a nuestro país, porque sin nuestros adultos mayores no tendríamos quilla, no tendríamos brújula, no tendríamos la sabiduría que ustedes nos aportan. Los pilares fundamentales de este plan son las ciudades amigables, servicios cercanos y vida saludable donde se toman en cuenta los desafíos urbanos y la autonomía, instituciones y servicios amables con las personas y mejora de accesos y el estilo de vida de los adultos mayores, entre otros. Con información de la Oficina de Santiago, Chile, Noticias Xinhua.